Una sesión extraordinaria del Consejo Departamental de Paz está previsto por parte del gobierno del Valle del Cauca en la zona de La Elvira, sitio de concentración de las FARC para el próximo 27 de junio, cuando debe cumplirse el último día de alejación de las armas de las FARC. Con el propósito a través de ese hecho político de ofrecer el respaldo nuestro al proceso, de acompañar adelante este proceso y una vez más comprometernos con el país, con la patria, en promover la paz, una paz estable y duradera para Colombia. El Consejo Departamental de Paz del Valle del Cauca ofrecería un espacio también a las FARC, una vez se compran todo el proceso que tienen acordado con el gobierno nacional. Que es una instancia en donde nos encontramos la institucionalidad, las expresiones civiles de la sociedad vallecaucana y en este caso pues una fuerza en construcción, una fuerza legal política como es la FARC para definir, para instrumentar políticas de paz en el departamento. El Valle del Cauca en convenio con el PNUD adelanta un proceso de afortalecimiento de la paz territorial en el departamento en 23 municipios priorizados en todo el departamento.